Te voy a dar el honor de que preguntes, que estás en las cámaras de Linge. ¿Qué tal amigos seguidores de Linge y Sonidero? Pues ahorita vamos a preguntar en un local, aquí que pase la señorita, que pase. Disculpe por estar interrumpiendo. Amigos, vamos a pasar aquí a un local, a ver si nos dan informes. Se llama JLS, a ver quién nos da informes. A ver, principalmente queremos saber qué días abren y qué días no, porque por ahí me enteré que ahorita están cerrando, cerrando y abriendo, cerrando y abriendo. También me gustaría que nos informaras al canal de Linge y Sonidero de los días. Linge y Sonidero. Linge y Sonidero. Yo creo que este es, la verdad, es un coraje que da, porque el gobierno vive a toda madre y nosotros, los ciudadanos, nos está rompiendo toda la madre. ¿Cómo es posible que un día nos dejen abrir, otro día nos cierren? La verdad, esa es una injusticia, ¿sí? La verdad, ellos ponen sus leyes, ellos hacen lo que quieren y nosotros, la gente trabajadora, aquí nos tienen, parecemos delincuentes, tenemos que estar a puertas cerradas para ver si el cliente, y jalarlo, el cliente a veces tiene desconfianza, porque piensan que los van a asaltar. Yo creo que no se vale, no se vale todo lo que está haciendo el gobierno, y nos tiene sometidos de una manera muy injusta, y yo creo que ya es el momento de despertar, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevan cerrando y abriendo aquí en República de El Salvador? Porque veo que hay locales que están abiertos, locales que hay cerrados, o sea, cuéntanos. Así es, este, nos cerraron tres meses todos los locales, ¿sí? Aquí las rentas son caras, los empleados también necesitan llevar de comer a su casa, ¿sí? Tres meses sin poder acercarnos a nuestro negocio, ¿sí? Ya después tenemos un mes que un día sí abrimos, un día nos cerramos, un día nos ponen un retén aquí, otro día nos ponen un retén acá, y no se vale, no se vale que nuestras autoridades, la policía que está para ayudarnos, para cuidarnos, nos pongan trabas. La verdad no lo veo muy justo. Veo y escucho más que nada la injusticia que está pasando aquí, más que nada con ustedes aquí en República de El Salvador, y pues, viendo la situación, la gente que les renta a ustedes, mínimo les hace un descuento o les cobra y valiéndoles, con perdón de la palabra, chetos, ¿no? Hemos estado negociando, la verdad, al principio se pusieron muy renuentes, ellos querían su dinero, pero pues, tuvimos que negociar algo, no es justo porque si ven, hay negocios grandes que ya quebraron, ¿sí? La renta nos está matando, el gobierno nos está matando, yo la verdad, honestamente les digo, ¿qué gobiernos nos dieron? ¿sí? Ahorita agarraron el pretexto de la pandemia, pero toda la vida nos han sometido a los pinches vándalos, los dejan hacer lo que quieren, a uno como ciudadano que trabaja, nos someten a sus reglas, nos someten a todo lo que ellos quieren hacer, Pues, pues más que nada, pues sí está difícil la situación, a lo que estoy escuchando, no los dejan trabajar y más que nada, pues la renta sigue, ¿no? Si tú no trabajas, obviamente no generas, ¿y cómo vas a pagar la renta más que nada, no? Pues, qué mala onda de parte del gobierno que ande haciendo ese tipo de cosas, ¿cómo ves y qué, pues? No, pues sí está dura la situación, yo pensaba que nada más era yo, pero ahorita como lo está comentando, pues sí, sí está muy, muy canijo, y como dices, como nos dices, me los platicas, que ya han hasta cerrado locales, o sea, eso ya es, o sea, no sé, no sé cómo platicarles, amigos, pero está una situación en el país muy, muy mal, no sé qué podamos, pues hacer, ¿no? Las ventas, pues están muy abajo, entonces, pues sí, sí está muy grave la situación. ¿Cómo se les gusta? Vamos a pasar al interior. ¡Suscríbete al canal! Aquí, este, yo tengo 52 años en las bocinas, y gracias a Dios tuve una época buena, yo hice la marca JLS, luego hice la marca JZG, y estuvimos trabajando. Mi labor es también hacer eventos sociales, yo trabajo para los niños de la calle, trabajo para las clases más marginadas, y la verdad es una injusticia, como se los digo, ver, ver cómo el gobierno se burla de nosotros, y yo les pido a todos los ciudadanos que despierten, más vale morir de pie que arrastrándonos, de todos modos nos van a matar, de todos modos, el que no muere no va a morir de tristeza, va a morir de hambre, va a morir de todo, menos de la enfermedad, que también ellos han generado, entonces tenemos que despertar, tenemos que despertar, yo sé que es muy difícil, pero no podemos morirnos poco a poco, ¿cuántos compañeros se han muerto? Alrededor de nosotros muchos, pero nunca, no vemos que se mueren de COVID, ya no hay muertos de diabetes, ya no hay muertos de sida, ya no hay muertos de hipertensión, ¿qué está pasando? Toda esa gente ya se curó, y ahora todos somos propensos a tener la enfermedad COVID, esa enfermedad ha hechicido toda la vida, y es una gripa mal cuidada, pero ahorita pues le han dado más auge, y nos hacen creer, y nos dicen que la gente muere en las calles, eso es mentira, tenemos que despertar, tenemos que saber, que si la enfermedad existe, es porque ellos tienen la vacuna, entonces no se vale, no se vale, aquí pueden ver las fotos, donde yo antes hacía muchos eventos, y la verdad, sí, adelante, pásale para ahí, para que no, sí, sí, esta es su casa, y qué bueno que nos dan el micrófono, para al menos expresar nuestras molestias, yo la verdad, yo se los digo, miren cuántos reconocimientos tuve, y les digo, es una tristeza la verdad, ver cómo nos están matando, yo ya bajé 16 kilos, de tanta angustia, y yo tenía una gran empresa, y ahorita es lo que nos queda, y estamos viendo para ver hacia dónde podemos llegar, entonces, usted es el creador de las bocinas JLS, servidor, yo soy José Luis Solís, y todo, véanlo, JLS, sí, yo lo digo con mucho orgullo, porque a nivel internacional, la gente me reconoce, véngase para acá Inge Sonidero, véngase para acá amigo, más que nada, muchas gracias por participar con nosotros, nosotros somos youtubers, expandimos contenido de YouTube, en la plataforma de YouTube, a varios amigos sonideros, y a varios amigos que están en el audio profesional, y más que nada, pues antes que nada, agradeciendo a usted, por permitirnos pasar y documentar, más que nada la tienda, y comentando la situación que está pasando actualmente, pues queremos agradecerle a usted, de parte de Inge Sonidero DJ Pizgamix, somos dos plataformas de YouTube, ustedes bien saben que ahorita lo de moda, el YouTube donde pasamos toda la información, en diferentes lugares, gente de México, de Estados Unidos, de diferentes países, ven lo que actualmente está pasando, aquí en República de El Salvador, y pues da tristeza, da coraje a la vez también, pues lo que está pasando, y queremos documentar para ambos canales, pues qué injusticia estamos pasando, tanto nosotros como sonideros, creadores de contenido, y ustedes que son la gente, que vende equipo profesional, para todo el público sonidero, y pues antes que nada, pues muchas gracias, por presentarse a las cámaras, de Inge Sonidero DJ Pizgamix, algo que quiera comentar, más extra, para el canal de DJ Pizga, y DJ Pizga, y el Inge Sonidero, pues agradezco la entrevista que me hicieron, les mando un saludo a todos mis amigos los sonideros, muchos me conocen, muchos saben mi trayectoria, y también le mando un saludo a mis amigos los luchadores, que con eso hemos llegado a lugares, que ni el gobierno llega, la verdad, solamente, yo creo que el próximo año, sí los vamos a tener aquí, porque vienen las elecciones, gracias, les agradezco todo, todo eso, y ojalá, ya se termine esto, porque, el pueblo necesita un poquito de alegría, y eso lo dan nuestros hermanos los sonideros, pues un saludo a todos los sonideros, espero que, de parte de José Luis Solís JLS, creador de las bocinas JLS, ahí está para que, me imagino que significa eso por su nombre, José Luis Solís, José Luis Solís, morirnos, la gente necesita alegría, y ustedes son los que la llevaban, donde están los bailes, sí, pues muchas gracias a todos, otra cosita, este, sus números, sus redes sociales, para que se puedan contactar, con nosotros, es, con la ubicación del local, para que vengan, estamos en las zonas número 15, sí, y, en Facebook, estoy como, José Luis Solís Lisiaga, ese es mi nombre, búsquenme, y, denme los comentarios, yo sé que a veces muchos, dicen que estoy loco, pero yo sigo la realidad, de lo que estamos viviendo, bueno, pues muchas gracias, les pasamos los micrófonos, al Inge Sonidero, su canal, estamos DJ Pizga, Inge Sonidero, ambos canales grabando al mismo tiempo, pues nada, muchas gracias, este, un gustazo conocerlo, no tenía yo el gusto, yo trabajé, pues varios años con JLS, y pues, uno nada más las compra, pero no sabe quién es el creador de esa bocina, y pues me da mucho gusto, estar en su tienda, gracias, muchas gracias, pues nos vamos, nos vamos DJ Pizga, JLS, para todo el público que me conoce, DJ Pizga Mix, youtuber, sorprendido de Ciudad Cuéctama y Catepec, y el Inge Sonidero, nos seguimos viendo, sin querer, conocimos al creador de las bocinas JLS, ahorita nos vamos a dirigir, este, con el amigo Robert, él, este, hace bobinas, vamos a conocerlo, lo vamos a presentar a DJ Pizga, para que conozcas, a ver si nos puede mostrar algo de su trabajo, a ver si tiene un poquito de chance, y nos puede mostrar algo de su trabajo, ¿cómo ves Pizga? ¿Dónde está el amigo, ¿dónde está el amigo Robert Marquenada? Aquí, está enfrente de nosotros, cinco kilómetros después, cinco kilómetros, cinco kilómetros después, de allá hacia acá, estamos con el amigo Robert, este, amigo Robert, te presento a DJ Pizga, ah, sí, Roberto García, para servirte, no sé si podamos conocer algo de tu trabajo, o no nos puedes permitir entrar, o, es que ahorita está en las dueñas, y entonces no quiere mucha gente, porque ya es como, nos toca abrir hoy, entonces, tenemos que estar cerrado, o, que pueda pasar él solito, pues solamente, para que sea, para que pase, pues bueno, este, vamos a esperar a DJ Pizga, va a este, conocer algo de su trabajo de Robert, yo ya lo conozco, yo por eso me quedo aquí un momento, lo vamos a esperar, nada más no te tardes mucho, bueno, vámonos con la cámara del Inge Sonidero, este, y pues nada más sería que, el Inge Sonidero, me pasara su, su, su grabación, ok, bueno pues amigos, aquí pasamos, y con el amigo Robert, sí, eh, aquí pues, bueno, estamos en República de El Salvador, amigos, nos puedes ubicar, decir bien, cómo se llama aquí, es este, mesones 16, es electrónica Roberto García, ok, electrónica Roberto García, tu gran amigo DJ Pizga, vamos a la parte de arriba, ustedes ven amigos, ahí nos sigue la cámara de este lado, y bueno, pues ya vamos a ver, donde pues reparan bocinas, eh, para los amigos, de todo tipo de cosas, verdad, así es que bueno, pues vamos a ver, aquí adentro, cómo está el show, amigos, continuamos con todos ustedes, tu gran amigo DJ Pizga Mix, el youtuber solidero de Ciudad Cuauhtémoc, aquí en las cámaras del Inge Sonidero, pues estamos apoyándonos uno al otro, así es que bueno, vamos más que nada, a pasar aquí de este lado, gracias por la invitación, y, pues me gustaría que, este es mi local, en las cámaras del Inge Pizga, es aquí el local, donde hago las bobinas, reparación de todo tipo de bocinas, hago las bobinas con, este, fibra de vidrio, o cacto, son especiales, que no las encuentren, aquí estamos en mesones 16, y Bolívar, este, que otra costita, qué tipo de bocinas, o qué marca de bocinas, has reparado, has reparado tu amigo, ah, pues estoy reparado, JBL, PIVI, este, GAO, este, Entinson, y hago las bobinas, sobre la medida original, aquí estamos, bueno, mostrando la bobina, este de 2, 3 octavos, de las que uno fabrica, esta es la fibra importada, que trae la JBL, como ahorita, está saliendo un poco mal el cacto, estoy metiendo la fibra importada, que trae JBL, si, yo más, aquí estamos para servirla, aquí horneamos, aquí tengo el torno, para hacer las bobinas, y los moldes, todo tipo de bobinas que quieras, aquí te lo hacemos, yo que chingado, soy pintado, ¿qué? ¿qué más ya? Sí, y aquí este, aquí agregamos todo tipo de bocinas, y ahí se me da un poquito, se dedica a puros teclados, amplificadores, y poderes, ¿cuánto tiempo llevas aquí en tu local amigo? ahorita ya llevo como unos 15 años, 15 años trabajando, y bueno, pues si un amigo quiere venir, ¿cómo se puede comunicar contigo? ¿cómo puedes? Mi teléfono es 5540486574, ok amigos, pues aquí el amigo Roberto, Roberto García, que hace bobinas, de todo tipo, es que hay diferentes bocinas, que pues tienen bobina muy especial, ustedes crean la bobina, todo eso, de cuatro pulgadas, de cuatro capas, todo ese rollo, ok, precios accesibles obviamente, ¿verdad? precios accesibles, más que nada, pues ya ustedes pasaron, ya vieron amigos, pues más que nada, el material del amigo, Roberto, ¿verdad? y pues para que ustedes, igual se animen a venir de este lado, una gente de confianza, para que ustedes vengan, y creen sus bocinas, como ustedes quieran, para sus bocinas especiales, ¿qué tipo de material ocupas? ocupo la de ahorita más, la de fibra de importada, que es de este, que trae la JBL, o Cacton, Cacton, ahora una pregunta, comparación de la bobina de aluminio, a la bobina de Cacton, ¿qué diferencia hay? a la de aluminio sello, un poco más agudo, y la de Cacton sello, con mejor fielidad, ok, ah, perfecto, pues me parece perfecto amigos, para que ustedes vean aquí, más o menos unas preguntas, que le hice aquí, al amigo Roberto, y bueno pues amigos, continuamos con todos ustedes, con el Inge Sonidero, muchas gracias, por permitirnos, entrar a lo que es, aquí, aquí, en República de El Salvador, y en su local, Mesones, verdad, ok, igual, este, aquí tengo la tarjeta de JLS, y vamos a dar una tarjeta de DJI Pizgamix, vale, bueno amigos, continuamos, aquí, con todos ustedes, DJI Pizgamix, y aquí el amigo Roberto, que repara bocinas, de todo tipo, para todos ustedes, continuamos, pues bueno amigos, después de cuatro horas, que estuvieron allá adentro, no sé, que si de veras fueron a hacer la entrevista, o fueron a hacer otra cosa, Pizgamix, de ver, comenta, no, pues nos la pasamos muy bien amigos, que vean en la descripción del video, pues el video que grabamos, pues bueno amigos, este, nos vamos a seguir caminando, parece que ya viene Viper, verdad, o Diper, o como se pronuncia, perdón, ya viene el amigo Viper, Diper Sound, Diper, con D, Diper Sound, Diper Sound, pues bueno amigos, vamos a seguir caminando, otro, otro ratito, pues bueno amigos, seguimos caminando, bueno, no sé, este es mi Pizgada, si queramos que entramos a otro local, o, principalmente vamos a esperar al Diper, que ahí viene, viene aquí al local de Castell, va a esperarnos ahí, como un punto de reunión, para, pues a ver que podemos hacer nosotros, y pasar a diferentes locales, para documentar, que es lo que está pasando, principalmente, mira la vez que viene con Richard, está abierto Master, ahorita ya está cerrado Master, miren, como podemos ver, está cerrado Master, no vayan a atropellar, bueno podemos pasar, vamos a pasar, vamos a pasar de este lado, pues bueno amigos, vamos a, vamos a esperar a, Deeper Sound, eh, aquí en el, en este local, aquí lo, aquí nos vamos a reunir, para que bueno, ya estemos completos, los, los amigos de, youtuber, que, que vamos a hacer esta pequeña reunión, al parecer ya vi el Deeper, ahí está de aquel lado, está con un payasito, eh, está el amigo Deeper, y bueno pues aquí, ya estamos amigos, tu gran amigo DJ Pizga Mix, el Ije Sonidero, el amigo Deeper, pásale Deeper de este lado, pásale este, eh, el amigo Deeper Sound, u otro youtuber, ya saben que esto del medio sonidero, ok, aquí vas, con la sana distancia, verdad Deeper, presenta las cámaras de Ije Sonidero, y DJ Pizga Mix, y obviamente a tus cámaras de Deeper Sound, hola a todos los amigos de Pizga, el Ije Sonidero, yo soy Deeper, mucho gusto, me da mucho gusto estar aquí con ustedes, y conocerlos también a todos ustedes, gracias por la invitación, pero no me veas así Deeper, gracias por la invitación, jajajaja, más que nada, amigo Deeper, un poquito, se tardó un poquito en llegar, pero pues aquí está, siempre cumpliendo Deeper Sound, aquí estamos en el Pública de El Salvador, más que nada documentando, qué está pasando actualmente, con los locales, ahorita pasamos a un local, que se llama JLS, aquí otro chaparrito, que igual es nuevo, en lo que es este mundo, de los youtubers, en México, y así es que, bueno pues amigos, continuamos, pues bueno amigos sonideros, pues ya nos vamos, nos vamos a despedir, este por parte de todos, un gustazo conocer a Deeper Sound, un gustazo también conocer a Pisga, y bueno, aquí mi gran amigo, este todo el mundo soniderando, con el famoso niño, pues despídete del canal, del Inge Sonidero, un saludo, un saludo para todos los suscriptores del Inge Sonidero, de Amix, el youtuber sonidero, de Ciudad Cuauhtémoc, de Catepec, pues aquí nos encontramos, en República de El Salvador, como ya lo vieron, hay muchos locales cerrados, y pues muchas gracias, al Inge Sonidero, por presentarnos en sus cámaras, los invitamos a que se, se suscriban al canal, del Inge Sonidero, hoy aquí en República de El Salvador, pues bueno amigos sonideros, nos vemos, estamos en lo que es República de El Salvador, nos seguimos viendo, nos vemos en el próximo, el próximo video, ¡Gracias!